Estas imágenes circularon durante el feriado a través de las redes sociales. Tres agentes de tránsito son agredidos por un grupo de personas que viajaban en un vehículo Hyundai. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana del sábado en el sur de Quito. Estaban por el sector del Agatazo y viene un carro con las luces apagadas, casi les choca. Entonces el vehículo de los agentes se detiene, se acercan. La agresión comienza luego de que el agente solicita los documentos al conductor. Los agentes que están fuera de la camioneta e incluso quien manejaba fueron golpeados. Por versión de los agentes les amenazan con una arma. Entonces ahí también tenemos que destacar la actitud de mucha conciencia de los agentes de no arriesgar su vida, sino más bien haber mantenido el control y la calma. Uno de los mismos agresores filmó el video donde se busca provocar a los agentes, generar una reacción negativa. Tal vez esperaron que los agentes respondan a golpes contra las personas que le estaban agrediendo. En el Hyundai viajaban 6 personas, 4 adultos y 2 menores de edad. Destruyeron parte de los accesorios del vehículo. Hubo el robo de una radio Motorola. Los agresores ha sido identificado el propietario del vehículo. La denuncia ya fue colocada en la fiscalía para que se realice las investigaciones del caso y se sancione a quienes agredieron a los agentes de tránsito que cumplían con su labor. Está tipificado el delito de ataque y resistencia, que la sanción es de 6 meses a 2 años cuando es una persona. Pero cuando es un grupo de personas la que le atacan a la gente, el delito aumenta de un año a 3 años. Yohana Cañizares, 24 horas.